¿Qué es el Gobierno Municipal de León? El Gobierno Municipal de León se propone aumentar las tarifas de transporte público. A nosotros nos parece un despropósito, ya que los servicios no han sido los óptimos. Recordemos que la movilidad también es transversalidad en materia económica. Mientras más rápido y cómodo nos desplacemos, más dinámica hacemos que la economía fluya. También podemos visitar a nuestros familiares, poder pasar más tiempo con nuestros seres queridos, tiempos de esparción y diversión, así mismo dejar a nuestros hijos en las escuelas. Por eso es tan importante este tema nodal. Pero el Gobierno insiste en que aumentando las tarifas de transporte público sin dar el servicio óptimo, pues nos mete en un galimatías. Nosotros pensamos que la Comisión Mixta Tarifaria es obsoleta. Siempre sesionan en lo oscuro y no convoca realmente al más importante, al actor principal, que es el usuario. Por eso convocamos al Gobierno y a los concesionarios a que abran el debate público con el sector social, académico, cultural y sobre todo siempre tomando en cuenta al más importante, al usuario. Por eso nosotros pensamos que no al orugazo, no al aumento de la tarifa en León. ¡Gracias!